advertencia el siguiente vídeo contiene imágenes explícitas sugerimos discreción cuestión de suerte una expresión que parece ir al límite cuando un accidente puede provocar la muerte pero sales ileso en este vídeo analizaremos como una grúa eleva poco a poco su brazo mecánico alzando un objeto sin embargo el gancho se desprende y por cuestión de segundos casi impacta al hombre de pie en esta imagen por si fuera poco el trayecto del gancho continúa y queda a escasos milímetros de un auto lujoso el gancho continúa como péndulo y a cada columpiada la pintura del fino auto es rosada por milímetros el gancho incluso impacta la barda provocando una vibración en la pared y vuelve a golpearla deteniéndose parcial y paulatinamente este vídeo es sin lugar a dudas muestra viviente de la frase por poquito por los pelos y fue cuestión de suerte ahora sabemos que este operador de grúa puede disfrutar un día más de trabajo y nadie murió en el intento recuerde no juzgue no critiquen y descalifique sólo investigue yo soy es el el vengador anónimo y nos vemos hasta la próxima si te gustan este tipo de contenidos dale like suscríbete y comparte sí y y y